La transmisión, transmite a Dios. Esto no es complicado. Se requieren más especímenes. ¡Suscríbete al canal! ¡No eres lo que dicen que eres! ¡Puedo irnos! ¡Pensar a las nuevas líneas celulares! ¡Nos combate como un antivirus! La ecología de los Tifón parece centrarse en la creación de esta sustancia. Los investigadores originales la llamaban Coral. Es hermoso, pero no estamos seguros de su propósito. Nunca se había extendido más allá del cilindro de contención hasta ahora. ¡En movimiento! ¡Inspeccionando! ¡Su traje tiene una cubra! ¡No reales! ¡Labor terminada! Si le han citado para un diagnóstico completo del traje, preséntese al señor Gutt en la sección de hardware. ¡Voy! ¡No reales! ¡Suscríbete al canal! Aquí la ingeniera G.C. Ilyushin. La sección de energía corre peligro. Repito. La sección de energía corre peligro. Buenas horas, Sam. Jefe, no soy técnico. Yo hago lo mejor que puedo. Mika, aquí la jefa de seguridad de Elasar. ¿Puedes oírme? Sara, sí, te escucho. He intentado conectarme al sistema de megafonía. Mi equipo está en el cargadero y esas cosas también están aquí. Están merodeando por toda la estación. Compruébalo todo y golpéalo con una llave inglesa. Pero comprueba la llave antes. Sam tiene razón. Esas cosas... Golpea todo lo que no tenga apoyos y mira si responde. Ve a una zona segura y cuando estés a salvo, llámame por Transcribe. Te enviaré un contacto seguro, ¿de acuerdo? Entendido. He dejado el Transcribe en la estación de control refrigerante. Voy para allá. Puedo encerrarme allí. ¿Estás bien? Solo estoy recuperando el aliento. Sara... ¿Qué ha pasado? Mika, ponte a salvo y llama luego. Lo conseguiste. Gran trabajo. Puedes entrar a archivos desde el arboreto. El despacho de tu hermano también está allá arriba. Júpiter en su palacio en la siena terrestre. Tú solías decir eso a sus espaldas. Pero en este contexto, tú serías... ¿Quién? ¿Juno? No. No. Es una idea desagradable. ¿Están de camino? ¿De camino a dónde? Octavia, ¿no has visto la alerta? Se supone que debemos reunirnos. Escucha, es tierno que te preocupes por mí, pero ya hemos tenido alertas antes y aún tengo que arreglar estas tres aspiradoras con pretensión antes de terminar mi turno. ¡Oh! Que sean cuatro. Alguien trajo otra. Cielos, estas cosas son chatarra. No creo que se trate de un simulacro, Octavia. Te envío el código. Por favor, ven ahora mismo a las cápsulas de evacuación. No creo que seTV como Crypto das Pziest inició más educados, No sé la presenciaOLLFin para aplaudirlos, 最 tolleslosчеistos, lasnavalararararararararaararararararararararararararararararararararararararararararararayarararararar была. No creo que se sabe que sólo él no protected. Califica mucho él. Por favor tal es el objetivo de estar tratado, en un servicio extremo natural o deportánd vídeos José Luis Giancarra, arararararararararararararararararararararararararararararararararlegtso electricamente ¡Gracias! 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 ¿Te encuentras bien? ¡Ese tifón! ¡No hay nada parecido en la investigación! ¡Aléjate de él! ¡Gracias! Mientras estés allá arriba podrías investigar el atasco del ascensor. Sería mucho más rápido y seguro que tener que volver a atravesar los Dukes volando. Oficial Gia, aquí la jefa en la sala. Al habla Gia, jefa. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero que vayas a Archivos y le digas a la jefa Sho que reactive el rastreador de Grand Lockwood. Recursos Humanos lo desactivó como parte de la rescisión. Pero no tenemos constancia de que estuviera en la lanzadera. Quiero saber dónde está y escoltarlo a dónde debe ir. Estoy en ello, jefe. Estoy en ello, jefe. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conectados! ¡Suscríbete al canal! 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 Escáner visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dejaré otro paquete después del turno de mañana. ¿El lugar de entrega? ¿El vestíbulo? ¿Funcionará? Pues claro que sí. Dale tres toques con una llave inglesa y se abrirá. Todas funcionarán así por la mañana. ¿Qué mono te pones cuando presumes de tus artilugios? No seas condescendiente, Lily. ¡Suscríbete al canal! 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 Solicitando a nuevo operador. Inspeccionando, su trate ha subido despertado y lo insolucionaré. Preparación completada. Escareo complicado. Nueva aptitud psiónica disponible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abreredo el ¡Suscríbete! 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 ¡En movimiento! ¡Escáner listo! Voy. Inspeccionando. Su traje ha surgido de espectáculo. Lo solucionaré. Reparación completada. Esgarel completado. Se requieren más especímenes. En movimiento. ¡Escáner! 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 Le ruego que preste atención. Inspeccionando, su traje cumple la normativa. En movimiento. Inspeccionando, su traje cumple la normativa. Daniel ha vinculado el cierre a su voz. Necesitamos que pronuncie la clave o no entraremos. ¿Las muestras de voz valdrán? ¿Las grabaciones del transcribe? Sí, si tienen las palabras adecuadas. O si reunimos las suficientes para mapear su voz a una lista de consonantes y vocales y ejecutamos patrones. Veré si la encuentro. O a su transcribe. Miraré primero en su habitación. Vale, Ivy, pero mira, no cometas ninguna estupidez. Ivy, Ivy, mierda. Maldita sea, Daniel, ¿dónde estás? Es improbable que la jefa Shaw siga con vida. Mi consejo es que sigas la estrategia de Zachary West. Reúne muestras de voz. Tu transcribe está equipado con el software que necesitas. Así es como creaste mi voz. El camarote de Daniel podría ser un buen lugar para empezar. Se requiere identificación de voz. Repita las siguientes palabras. Gravedad. Fortaleza. Propensión. Maligno. ¡Gracias por ver el video! No olviden que los protocolos de seguridad de Transtark requieren una inspección semanal de su uniforme. Para el diagnóstico. Salud. 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 Solicitando nuevo operador Operador médico pirámides 400 aumenta de tránsito Listo para el despier Diagnosticando No se detectaron traumatismos ni enfermedades No puedo hacer más por usted A no ser que prefiera una curiosidad médica O un chiste No le había visto No le había visto Es el origen del problema con el asesor. El fantasma que soltaste en Psicotronica poseía habilidades disruptivas similares, solo que este parece ser más poderoso. Si lo escaneas descubrirás más cosas. X. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! ¡Voy a cifrar el resto de esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, me alegra verte de nuevo, Morgan. Reiniciar el sensor de que oxida. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Talos. La seguridad de la Talos 1 es responsabilidad de todos. Envíen las solicitudes de ayuda o sus preocupaciones a seguridad.transtar.talos de los ojos. ¡Acercaos! ¡Sí! ¡Acercaos! ¡Acercaos! ¡S鹿! ... ... ... ¡Suscríbete al canal!